Ok. Estoy viendo la pantalla de Locochón. Ok, vamos. Fin también. Listo, vamos. Vamos. Vale. Bombardero, Choza. Choza y Duendes. Yo, uy, ya sé, los barriles. Me gustan las dos, Zayn, la verdad. Golem de Elixir. Tienes otra como manera. Golem de Elixir, me gusta. Duendes con lanza. Vale. Sabueso me gusta, la verdad. Cerditos, ¿no? Cerditos. Vale, sí, cerditos. Tienen montapuerco ellos. El sabueso me gusta, Zayn. Vale, entonces, cerditos. Vamos con cerditos. El sabueso me gusta. Sí. Suerte y no se confíen. La de la izquierda, el de la izquierda. Yo. Sí, el de la izquierda. Sí, sí, Locochón. La calavera. Sí, sí, la calavera. Y luego. ¿Qué hay? El velocidad. Rayo, rayo. Me da igual, me da igual. La que sea, la que sea. La que sea. Vale. Cualquiera de la izquierda, la izquierda está bien. Vale, tiene montapuerco, ¿eh? Tienen montapuerco. Vale, vamos. Ok. Vale, ¿eh? Tú tienes la carta de contención, ¿no? Sí, yo tengo… Puercos, 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 puercos. Vale. Tienes defensa, ¿vale? Defendemos. Muy bien. El rey esqueleto es muy bueno para la pandilla. El rey esqueleto. El rey esqueleto. El rey esqueleto. Vale, ya tienes al barril. Vale. No me gusta, ¿eh? Verdugo. Ok. Y P.K. Vale. Y P.K. P.K. Entonces. Ok. Hay que cuidar con el golem de la izquierda, ¿eh? Sí, 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 sí. La estructura. La estructura es la que queremos. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Tanqueamos acá. Muy bien. ¿En furia? ¿En furia todo? Ok. Vale, vale, vale. Buah. Muy complicado, ¿eh? No se distrae, ¿no? No. No, eso va a llegar. Eso llega al 100%. Vale, a ver. Aquí tenemos el ciclo. Va a llegar. Vale, vale, tranqui, 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 tranqui. No, no, no. No, ok, vale. Vale, tenemos a vuestro en ciclo. Vale, tiene sabueso. ¿Quién tiene el sabueso? Tú, ¿no, Zeyn? Sí. Vale, lo metes por la derecha. ¿Puercos? Vamos con puercos. Vale, está bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tesla, Tesla, Tesla! ¡Torre, Tesla, Tesla! ¡Torre, Tesla! Sí, y algo más. Vale, ok. Y algo... Y tienes que circular la estructura. ¿Dónde es con lanza y estructura por la izquierda? Eso es, eso es. ¿Tengo unos rompemuros? ¡Ups! Tiene que llegar. ¡Puercos, puercos, 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 puercos! Necesitamos puercos. Vale, 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 vale. Por la izquierda. Buah. Está muy complicado, ¿eh? No, tenemos estructura. No tenemos estructura. No tenemos estructura. Estructura, tienes que ciclarla. Eh... No, 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 no. ¿Puercos con lanza? ¿Puercos con lanza? No, no va a llegar. Llega. Tras. Está difícil, ¿eh? El mazo que nos ha tocado es una... Está complicado. A ver, vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Nada, sabueso, intentamos. No, 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 sí llega, sí llega, tranqui. ¡Guau! No, se le mata porque llega. ¿Tesla, Tesla, Tesla? No va a llegar, no. Sí, llega, ya, ya. No, no, guau. Madre de Dios. Nos ha tocado un mazo. Sí, no, no. Sí, nos ha tocado un mazo malo. Sí, no pasa nada, tranquilos. Touchdown siempre es de suerte. No pasa nada. Touchdown siempre es de suerte. No pasa nada, lo hemos hecho bien. Tranquilos. Tengo que ir con todo contra Pompeyo, ¿no? Sí. Vale, por mientras, ok. El mazo me voy con ese mismo mazo, ¿no? Bueno, ahora juego yo. Si yo pierdo, ya hemos perdido, pero si gano, vamos. Confiamos en ti. Esto es muy sencillo. Yo creo, Deth, que si gana... Ya estoy listo. Vámonos. A ver. ...JP va a terminar ganando Perú. Pero si... Ahí, sí, sí. Si gana Pompeyo, ya gana ya, ¿no? O sea, creo que si fuerza en el tercer set, se lo va a llevar Perú. Si fuerza en el tercer set. Así que México tiene que ganar ahora. JP a salvar el joven peruano. ¿Aquí? ¿Ahora sí? Todo depende de JP. ¿Cómo te fue el anterior juego, JP, con el mexicano? Bueno, es... Le gané, le gané. Pero... Le jugué Cementerio y él me jugó su mazo de globo. En las peleas hay dos tipos de golpeadores. Un mazo de globo que en concreto... Está el que pega, ve sangre, se asusta y recule. Y está el que pega, ve sangre y va por todo. Pero ya veréis, ya veréis lo que tengo. Muy bien, muchachos. Vengo de afuera y les juro que hay olor a sangre. Muy bien en este torneo. La verdad, confío bastante en este mazo. Vale. Así que vamos con él. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ostras, creo que tiene logbite. No sé qué es. No te pongas nervios, tranquilo. No, sí, sí. No sé qué es lo que lleva. Tiene telebombardera, veneno, pandilla, tronco, globo, monje. Sí, voy a hacer esto, pero no me gusta mucho. No. Vale, me gusta esta defensa. ¿Elixir? Ahí le podrías meter, eh. Tiene cinco, tiene cinco. Tiene cinco. Vale, vale, vale. Tiene cinco. Buena. Están iguales, ¿eh? Yo creo que hay que ir más lento. Ajá. Atrás. Eso. Uh-huh. Están iguales, ¿eh? Sí. Están iguales. Están iguales, ¿eh? Están iguales, ¿eh? No me lo creo Buena suerte Buena, buena, buena Tranquilo Buena Buen hielo Buenísima Ahí te da chance para el lobito Súper Hielito, no tienes hielito Buenísima, Ben, buenísima Muy buena Buenísima, Ben Está complicado Ese minero Ese minero No, es muy complicado Buena No No, bien hecho Buen trabajo No, está muy bien Muy bien jugado Pompeyo Muy buena Está muy bien Top 2, ¿no? Top 2 No, todavía no No, sí, sí No, sí, top 2 Sí Top 2, es correcto Top 2 Top 2 Estuvo muy bien, muchachos No pasa nada No, no, muy bien Muy bien Muy querido Se lleva Top 2 es un muy buen lugar El primer lugar México campeones ¿Cuánto es de prize pool? No sé, la verdad Déjame checo ¿Cómo quedó Colombia y Estados Unidos? Estoy mirando a ver Y si Touchdown no nos benefició, eh Pero bueno, GG No, no Era súper complicado México lleva 8400 a casa Siempre se trata de suerte, Touchdown Cierto A ver Eh Hombre, pues no está tan mal, la verdad A ver, top 1 Top 1 fase 1 y top 2 No está nada mal Muy bien Es que hemos campeonado, en verdad A nivel de puntos A nivel de puntos Está bueno Son 6100 en total Tipo, 225 cada uno, creo Conoces mucho del juego Conoces mucho de los jugadores Y 233 periodo Más o menos Que lo sepa, pues Estuvo muy bien Muy agradable Está súper bien Subcampeones Subcampeones del desafío con Perú Muy bien Y nada, gracias a todo el chat Creo que hayáis disfrutado del desafío Siempre está ese sabor, ¿no? Y nada, felicidades a México Sí Pero bueno Pero bueno Ah, bueno Se intentó Ese touch down El máximo Sí Sí, sí, sí